Madalena, pero sin la G entre la A y la D, dice que son sinónimos y que se pueden usar igualmente, por lo tanto, palabra válida. Moniato como sinónimo de boniato con B, también lo considera que es una palabra válida. Toballa, que equivale a toalla, aunque de esta sí dice que toballa con B es una palabra en desuso, por lo que la RAE prefiere toalla. Vagamundo equivale a vagabundo. Dice la RAE que para las personas que vagan por el mundo se puede utilizar con M, vagamundo, o con B, vagabundo, por lo que sería correcta. Y si considera un vulgarismo, aunque lo incluye en el diccionario, doctor, aunque sin la C de doctor. En este caso, si es